La piña madura La piña madura Súbete a cogerla El guanaco es benzo Pana llenadera 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 Y el sabor tropical ¡Azul tropical! Oye, eso es la La piña madura Súbete a cogerla La piña madura Súbete a cogerla El guanaco es benzo Pana llenadera 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 Oye, pilo Oye, pilo Yo no tumbo caña que la tumbe el viento Que la tumbe Juana con su movimiento 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 Citurra, citurra Música La piña madura súbete a cogerla La piña madura súbete a cogerla El guaraco esverso a la llenadera 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 El guaraco esverso a la llenadera